Esquinita linda De hermosos recuerdos Esquinita linda De gratas vivencias Aquí sucedidas En esos momentos Buscando un cariño Y un amor sincero Buscando un cariño Y un amor sincero Junto a mis amigos Charango y guitarra A cantar se dijo En esa esquinita Despierta y escuche Esta serenata Porque la pretendo Es que yo le canto Porque la pretendo Es que yo le canto Esquinita linda Tú muy bien lo sabes De cuánto la quiero Y cuánto la amo Se hace la sobrada Se hace la ingreída Seguro algún día Ella será mía Seguro algún día Ella será mía Quedará grabado En esta esquinita Todas mis vivencias Junto a mis amigos Cada que regrese A esta mi tierra Volveré a cantarte En esta esquinita Volveré a cantarle Volveré a cantarle En esta esquinita Volveré a cantarle Esquinita linda De hermosos recuerdos Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Siempre te recordaré Cada que regrese Aquí me sentaré Lágrimas derramaré De todo lo que pasé Lágrimas derramaré De todo lo que pasé Lágrimas derramaré Salud Lágrimas derramaré ¡Gracias!